Sigue el fútbol en la pantalla de gol y a sexto turno se enfrentaban en platense Venecia FC ante Real Urquiza FC partido válido por la fecha 3 ahí los vemos a los protagonistas Gastón el árbitro del encuentro todo listo para el saludo oficial y pasamos con las formaciones Venecia FC salía con González en el arco Romero Peña y Birma Montes Ure Osorio Guillermo González Orrilla y Velázquez pedimos disculpas por la demora en el arranque del partido el árbitro del encuentro llegó tarde no Gastón Sigueili y eso nos complicó a lo largo de toda la jornada acá tenemos el 3-3-1 del conjunto blanco Peña bien de punta y ahora pasamos con la formación de Real Urquiza Ruiz en el arco Velázquez cercado Peñalves Ramírez Godoy Leonel Ramírez Díaz Mendoza Márquez García y Edward Díaz con el número 10 vamos a ver el esquema táctico el 3-3-1 estaba estrenando casaca Real Urquiza FC muy linda por cierto y si mi memoria no me falla es la primera victoria oficial de Real Urquiza mientras que Venecia FC cayó en un bache desde que perdió la final de la Copa Saavedra no ha logrado sumarle a tres de hecho ha perdido todos los partidos es un buen equipo tiene buen plantel hay buenos jugadores seguramente van a salir de esta racha negativa y ahora sí nos metemos en el encuentro y qué pasó acá de entrada no más polémica reclamaban penal acá me parece que si se para el brazo amplía volumen Romero y le pega entre el hombro y el codo tranquilamente Gastón pudo cobrar penal sin embargo el árbitro consideró que no nos vamos al minuto 11 va a venir acá el tiro de esquina de García le queda la pelota nuevamente a Omar que intenta desbordarlo ahí Birma al número 20 logró sacar el centro a ver Mendoza el derechazo y por poco acá sacaba Ovidio un buen disparo el 17 jugó un gran partido García haciendo toda la banda por derecha de hecho marcó dos goles Omar el control es buenísimo de Ovidio y la pelota pasa muy cerca del palo izquierdo que custodiaba González activa tu modo deporte con m de camisetas casacas espectaculares seguirlos en instagram en arroba m de camisetas y mira lo bien que trabaja y Birma con la pelota transporta la golzón y ya se junta con Velázquez y aparece Montes que va a ser el 8 lo busca Zorrilla que se perfila para la zurda colocar muy bien acá José intentando causar sorpresa fue buena la jugada que construyó el conjunto blanco y por poco se estiraba por las dudas el arquero Ruiz nueva acción de juego juega de abajo nuevamente Venecia FC con Zorrilla va el 11 gira y toca con Montes que la dejó pasar y la perdió y va Peñalver va García va el 32 sube derechazo ya cobrar cruzó el remate y se ponía el 1 arriba para Real Urquiza FC perdió la pelota en la salida Venecia y lo capitalizó el conjunto rojo justo le pasa la pelota entre las piernas ahí a Birma nada que hacer para González minuto 15 Guillermo González juegan con Maracucho la perdió acá bien Davis recupera nuevamente la pelota Venecia FC y ya pasó Montes saque el derechazo y bien el arquero Ruiz adelantándose justamente unos pasitos para achicar el ángulo de tiro llevaba potencia pero el remate iba al medio Montes fue uno de los jugadores que más intentó en Venecia minuto 16 va el arquero Ruiz con el zurdazo levanta la bocha la baja acercado va Mendoza pelea Peñalver sigue el 17 queda acá el rebote si Suriel y se pone el 2 a 0 quedó golpeado y vaya que ahí duele por eso va ahí González que está haciendo Mendoza por favor se ponía el 2 arriba para Real Urquiza FC se jugó el físico Suriel la alcanzó a desviar esa pelota se ríe Gastón el árbitro del encuentro y así ampliaba la ventaja el conjunto rojo acá tenemos la repetición no hay malintención por supuesto de González que va a buscar la pelota y después lo termina golpeando minuto 18 juega Ruiz de abajo Mendoza que se mostró participativo y va Velázquez cambia acá con García perfecto acá la jugada le queda Ramírez el centro de primera ya está Omar le pegó como bien el empalmó el 32 por poco gran acción colectiva que metió Real Urquiza FC este pase es extraordinario de primera me parece que era Javier Ramírez el 9 y después como viene boom le entró no más García viene el tiro libre de Zorrilla que del rebote Montes a cobrar en el epílogo del primer tiempo descontaba Venecia FC se enojaba mucho Ruiz porque nadie tomaba la marca la pelota pasa por en medio de la barrera y estaban solo solitos tanto Montes como Peña y se metía en el partido Venecia que también le ha faltado fortuna para golpear en los momentos justos el conjunto blanco nos vamos al minuto 5 del complemento hay un tiro libre acá la pelota que impacta Maracucho el bombazo y bien el arquero Ruiz si mi memoria no me falla en la previa de esta jugada le había cobrado 6 segundos en realidad contó 4 el juez pero decía que ya venía demorando en la salida Ruiz y por eso le cobró el indirecto minuto 8 viene Velázquez la perdió recupera Davis perfecto lo quiso el 23 y va Osorio y ahora Zorrilla con la pelota juega con el perfil invertido ya pasó bien Osorio viene el centro que salvada extraordinaria de Leonel Ramírez se gritó como un gol porque ya estaba solo solito Peña para empujarla y poner el empate miren el retroceso fantástico lo del 5 que termina salvando con su pierna izquierda un cruce fenomenal de Leo nos vamos al minuto 11 otro tiro libre para Venecia le pega bien Zorrilla ay 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 imposible lo que se perdió Peña me parece que no le llega a pegar bien con el borde interno a ver a ver a ver si le pega con el taco por eso el remate sale muy hacia arriba que situación que dilápido el conjunto blanco otro saque de banda bueno eran minutos de Venecia el zurdazo de Velázquez que buen control con izquierda él es derecho pero resolvió muy bien y otra vez Ruiz que se agigantaba bajo los tres palos el buen arquero que tiene Real Urquiz FC acá desviando la pelota hacia el tiro de esquina seguía atacando Venecia minuto 15 González con el bochazo largo la regaló acá para Mendoza y pasa nomás prendió la moto el 17 a ver Suriel son tres contra uno no te puedo creer no fue bueno el pase y ya recuperó la pelota Maracucho con el cambio de frente y agarrate que ahora se viene Venecia con Zorrilla va a sacar el zurdazo que bien Ruiz en dos tiempos para quedarse con la Golsoni bueno así estaba el partido Venecia se adelantaba dejaba espacios atrás mientras que Real Urquiza se replegaba intentando jugar de contra para lastimarlo con espacios minuto 19 el bochazo es del arquero Ruiz ay 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 la pelota que pica y por poco se le mete a González lo vamos a ver acá el zurdazo de Ruiz pure que le termina sobrando la pelota Javier Ramírez estaba ahí al acecho y después tuvo que meter el manotazo de izquierda el uno porque se le metía nomás esa pelota a Miguel González lo tenemos en dos tomas por poquito a bueno solo le faltaba eso a Ruiz marcar un gol nos vamos al minuto 23 otra vez Ruiz con el bochazo largo devuelve a Camaracucho y va Montes va el ocho no fue buena la pared la perdió Guillermo y va Omar va García que pasó al ataque acá la pared con Ramírez ya está adentro se ponía el 3 a 1 el gol de la tranquilidad el que marcó la cifra definitiva fue García que jugó un partidazo pasando permanentemente al ataque control y tiro nada que hacer para González no había tiempo para más ganó Real Urquiza FC 3 a 1 ante Venecia FC